Bueno, seguimos en nuestra recorrida de la mañana y en esta oportunidad tenemos una visita. Hay una persona que se ha acercado a nuestros estudios, que hace poco que está en la ciudad de Pehuajó y que, bueno, está necesitando y solicitando la ayuda solidaria de los pehuajenses. Así que, bueno, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, para la gente que por ahí no te conoce, porque sos nueva, ¿no? Me decías en Pehuajó. ¿Cómo es tu nombre? Galván María de los Ángeles, sí. ¿Leonor? No, María de los Ángeles Galván. Ah, María de los Ángeles Galván. Sí, contame un poquito, primero, ¿hace mucho que estás en Pehuajó? ¿Cuánto hace? No, hace, digamos, dos meses, un poquito más. Bueno, soy separada, tengo tres hijos. Y bueno, me vine prácticamente con lo opuesto. Tuve el apoyo de mi hermana, Lorena. ¿De dónde vivías anteriormente? En Deró. En Deró. Digamos, con cuestiones del trabajo de mi ex marido, cuando vivíamos por Bolívar, Deró, Carlos Casares. Y bueno, la situación no dio para más y decidí salir adelante con mis hijos, sola. Bien, entonces ahora estás aquí en Pehuajó, en este barrio, me decías. Estoy acá en calle Hernández, al 370. Hernández 370. Sí, estoy, bueno, tuve la suerte, porque me costó también estos dos meses conseguir un alquiler, de encontrar una pieza de cocina y baño, y bueno, para estar con mis hijos. ¿Y vos cómo bancás ese gasto? Con la asignación de mis hijos. O sea, que gracias a la asignación familiar y las ayudas que hay del Estado, con eso bancás ese gasto. ¿Y trabajo? No tengo trabajo, estoy estudiando enfermería en el SIC. Ah, estás estudiando. Sí, y bueno, quiero terminar esa carrera. ¿Te gusta enfermería? Sí, me gusta esa carrera. Bueno, es una carrera muy linda, ¿no? O sea, tiene que ver también con ayudar a la gente, con la solidaridad. Sí, sí, ya trabajé también en geriátrico y me gustaría seguir haciéndolo. O sea, que vos, si hoy te ofrecieran, por ejemplo, una tarea en un geriátrico, ¿podrías cumplirla o tenés que estudiar? Sí, si es de noche, sí. Si es de noche, sí. Si es de noche, sí. Puedo cumplir. Bueno, y contame un poquito, o sea, no tenés nada, desprovista totalmente de muebles, de ropa. Exactamente, estoy con lo justo que me dio mi hermana, me prestó una cama de dos plazas y un colchoncito que tenemos tirado para dormir los nenes. Pero después no tengo nada. ¿Están durmiendo en el piso o tienen una camita? En el piso. ¿En el piso duerme? En el piso. ¿Un colchón pero en el piso? Claro, claro. Sí, sí, porque no tenemos nada. ¿Para calefaccionarse? Me dio mi hermana una estufa eléctrica, pero no la puedo usar porque la boleta de la luz no quiere el hombre. Qué barba noche. Claro, me imagino, pobre hombre, con lo caro que está la luz hoy. Exactamente, por eso no tengo nada. Como les digo, estoy con una mano atrás y una mano adelante. Bueno, ¿y cómo te puede ayudar la gente? Contame. Bueno, yo me gustaría... No importa, dejalo que juegue el... Acá le damos esto, mientras no... Me gustaría, digamos, conseguir unas frazadas, un colchón y una camita para mi nena. Aparte de este nene, lo vamos a enfocar un cachito con la cámara, ¿permitidme ahí? Sí. ¿Cómo se llama él? Emanuel. Emanuel. Mirá, ¿cuántos años tiene? Dos años y medio. Dos años y medio. Aparte de eso, tenés una hija, me decías. Una nena de 13 años. Sí. Y un nene que va a cumplir 15 ahora en junio. Mirá. Bueno, son los únicos, sostén también que ellos traen comida de su escuela y la compartimos a la noche. Mirá vos. Bueno, y entonces, ¿qué puede hacer la gente? O sea, ¿cómo te puede ayudar? ¿Qué es lo que más urgente necesitarías? ¿Frazadas? Un colchón y una camita, una bicicleta porque mis hijos también van todos los días a la mañana muy temprano desabrigados porque no tienen abrigos al colegio. Y bueno, yo que estudio también a las 6 de la mañana en el SIC, no tengo tampoco transporte. Me gustaría si alguien tiene una bicicleta que no use, que me la pueda obsequiar o si no me la dé a pagar porque en esta situación necesitamos eso. Bueno. Bueno, vamos a dejar un numerito de teléfono, si querés. Repetimos la dirección para que puedan llamarte o que puedan acercarse a tu casa, ¿no es cierto? Me agradaría mucho que me ayudaran. Repetí tu nombre para la gente. Sí, mi nombre es María de los Ángeles. Sí. Bueno, vivo acá en Rafael Hernández 375, mejor dicho. Y mi teléfono es 2396-60-7185. 60-7185. Muy bien. Bueno, María de los Ángeles, gracias por venir y bueno, gracias a tu compañerito ahí que está entretenido con la estación meteorológica. Y bueno, esperemos que puedas encontrar una respuesta rápida, ¿no? Porque tu problema exige una respuesta rápida. Sí, sí, en la municipalidad dijeron, pero tengo que esperar todo el mes. A contarme esa parte. Vos fuiste a la municipalidad a pedir ayuda y ellos, ¿qué te dijeron? Sí, que me van a ayudar, van a ver qué pueden conseguir, pero tengo que esperar. Claro. Tanto como para pagar el alquiler, como para... Perfecto. Lo único que conseguís es una bolsita de mercadería. Eso fue en desarrollo humano. Sí, en desarrollo humano. Perfecto. Bueno, María de los Ángeles, entonces, gracias por venir y esperemos que la gente seguramente... Que responda. Sí, responda y te pueda ayudar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.